Al celebrarse este 16 de septiembre, el Día de la Educación Inclusiva y de las Personas con Discapacidad, Rubí Rivera Chirinos, Especialista de Educación Inicial y Educación Especial de la DRCET, declaró que han iniciado las actividades a realizarse en nuestra ciudad. Hoy será la exposición de trabajos de alumnos de diferentes instituciones educativas en la Avenida Bolognesi. De los trabajos que realizan nuestros chicos y nuestras alumnas, específicamente de todas sus habilidades que ellos tienen, ya sea disutería, ya sea repostería, indistintamente, para dar a conocer que ellos sí pueden trabajar. Posteriormente, habrá una marcha de sensibilización desde la Plaza Cela hasta la Plaza de las Américas, pero el Día Central será en el Coliseo Cela, donde los alumnos mostrarán sus talentos y reconocerán a niños integrantes de las Olimpiadas Especiales a nivel nacional e internacional. El viernes 17 será la fiesta de integración de los tres Centros de Educación Básica Especial en la Institución Carolina Repeti. Finalmente, el 19 de octubre se culminarán las actividades con el desfile central. Hay 179 alumnos dentro de los colegios especiales, pero dentro de las instituciones regulares están 120 alumnos incluidos. Eso significa que definitivamente tenemos instituciones inclusivas que nos permiten atender a los alumnos y brindar una educación para todos. Agregó que entre los tres Centros Especiales de nuestra ciudad existen 179 alumnos con discapacidad y en los colegios regulares 120 estudiantes. Asimismo, solicita a la comunidad tanneña hacerse presente a lo largo de estas actividades y poder reconocer que los niños especiales también tienen habilidades. Gracias por ver el video.